El llegar hasta aquí, el camino es tan duro, no pienses en desistir Hay momentos de gozo, de llorar y de reír Pero un escao es aquel que lucha hasta el fin Recuerda que en la vela, un lobato nos hizo callar Con la grima en sus ojos, que a todos nos hizo pensar Prometo ser un lobato, y junto a ti comina Y se les queda, va a ir al balón, para que la escucha Prometo ser un lobato, y tener un buen corazón La maná va a ir, como será, la semilla de amor Si tu vida es lenteja, a otros ayudarás Si tu abres camino, a otros les guiarás Si tu miembras estrella, a otros alucinarás Y en tu camino, en el suyo Así un mundo llegará Recuerda como aquel niño A todos nos hizo callar Y el siguiente ojo de esa noche Jamás pudimos olvidar Recuerda como la luna Entre montañas lloró Y el lucero del alba también En el desarrollo durmió Recuerda aquella mañana Cuando el sol despertó Dios es sano, se alborreó En la floresta es amor El camino que inicias es No puede a ti terminar Ese anciano que unida por ti No le debes fallar Tu vientre ahora es tu vida También tú la entregarás Es la semilla que unida por ti Alguien quiso sembrar 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 Alguien quiso sembrar